Desde Atlanta le saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. China confirma arresto de periodista de la agencia Bloomberg. La Cancillería China confirmó este viernes que la periodista de Bloomberg, Heisa Fan, fue detenida bajo sospecha de participar en actividades delictivas que ponen en peligro la seguridad nacional. En una declaración enviada por fax a CNN, el ministerio escribió que la Oficina de Seguridad Nacional de Beijing había detenido a Fan y están investigando su caso. En el mismo documento, Cancillería aseguró que los derechos legítimos de Fan están completamente garantizados. Los ciudadanos chinos solo pueden trabajar para medios de comunicación extranjeros en funciones auxiliares y deben ser contratados a través de una agencia afiliada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Más de 100 republicanos de la Cámara respaldan una demanda de Texas pidiendo a la Corte Suprema que revoque los resultados de las elecciones en los estados de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia. Todos los estados nombrados han emitido fuertes reproches a la demanda y los funcionarios de Pensilvania la llamaron un abuso sedicioso del proceso judicial. Hasta ahora no ha habido evidencia de fraude electoral generalizado en las elecciones del 2020 y todos los estados ya han certificado sus resultados electorales. Algunos republicanos influyentes que se oponen a esta táctica legal piden que se respeten los principios republicanos sobre la protección de los derechos de los estados y que algunos estados no deberían interferir en las elecciones de otros. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la demanda. En el Líbano, un juez acusó al primer ministro interino del país, Hassan Diab, y a Trex, de sus exministros, de negligencia criminal por la explosión del puerto de Beirut que mató a más de 200 personas en agosto. El gobierno del primer ministro Diab dimitió a raíz de la explosión y reconocen que recibieron en varias ocasiones advertencias sobre el peligroso almacenamiento de materiales explosivos en el puerto. El juez interrogará a Diab y a sus exministros la próxima semana, mientras muchos ciudadanos dicen que la investigación no brinda suficiente transparencia o respuesta. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de CNNE.com.